como ella, así igualito, dijo esta niña padece de epilepsia, primera vez no conocía yo a la niña, pues entonces cuando me iba le digo voy a orar por la niña, no creas que hice una oración de esas que, verdad que hay veces que hasta por las generaciones oramos nosotros, le digo es que el problema es presente, ¿qué tengo que hacer yo con mi bisabuela? Nada, o con mi abuela porque hay gente que está preocupada con la generación de atrás, ¿qué tenemos que hacer nosotros hermano? Dice hay que orar por las maldiciones generacionales, ¿qué me importa a mí eso? Desde que acepté a Cristo yo toda esa basura del diablo se fue, ¿cuántos alaban al Señor en esta noche? ¡A su nombre! Le digo Señor en el nombre de Jesús, tú dices tu palabra que sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán, yo declaro a esta niña sana en el nombre de Jesús, amén y amén, le digo nos vemos. A las dos semanas llegó mi esposa, le dijeron mire que es epiléptica, en el nombre, oró también. A la semana llevaron la niña a la clínica donde le iban a llevar para hacerle un tratamiento intenso que le costaba miles de lempiras, la abuela ni quiso entrar donde el médico, pero el médico le dijo a la nuera, llámeme a la abuela de esta niña que le voy a dar una noticia, y llamó a la abuela y la abuela entró con los ojos desorbitados, le dice el médico no se asuste, que esta niña no necesite el tratamiento porque está libre de la epilepsia. ¡Cuándo salaban a Dios! ¡A su nombre! Nosotros tenemos a un poderoso, maravilloso, pero es fácil infundirle fe al que tiene el problema, pero cuando somos nosotros, ese es el gran lío. Yo vivo de milagro aquí en esta noche, estoy gritando de milagro. ¡Aleluya! A mí el Señor me regresó de la tumba porque no me gustó. El 96 me regresó de la tumba. ¡Aleluya! Lo que estoy viviendo es chascada. Y voy a llegar a los 80 y sigue siendo chascada. Y a los 80 le voy a decir, Señor, dame 10 más, por favor, para llegar a los 90. Al llegar a los 90, pues hay que pedirle 10 más. ¡Aleluya! ¡Vamos a batir récord, Guinness! Porque nosotros no nos vamos a morir nunca. ¡Porque la Biblia nos dice que estaremos por siempre con el Dios de la gloria, por la eternidad a su nombre! ¡Aleluya! 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 A mí me dicen el predicador del vaso con agua, si alguien me trae un vasito de agua. ¡Aleluya! 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 Que no esté fría, porque me mata. Hermano, y luego. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pues dijo, de Débora yo voy. Pero, recuerda, que no será tuyo la victoria, sino de Dios. ¡Aleluya! Hermano, 900 carros errados tenía aquel hombre, Javín. Y Císara. Y Císara. 900 carros cerrados, hermano, que era algo de hierro, que eran alados por caballos. Y en las ruedas, y en las ruedas tenían unas, como lanzas, según caminaban aquellos carros, deshacían lo que encontraban por delante los pobres soldados, indefensos. Aleluya. ¡Aleluya! 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 Parece que ya, ¿verdad? Gloria a Dios Cierto, le da sueño a uno con calor Así es Yo los entiendo a ustedes Porque hay gente que lo llama a uno, ¿verdad? Gloria a Dios Y se fueron Novecientos carros cerrados ¿Sabes? El telescopio de la fe Siempre mira la presencia del Señor Y Débora se fue Hermanos, diez mil hombres llevaron Fue algo terrible que Dios hizo Dios, hermanos, está con nosotros Dios pelea por nosotros ¿Cuánto lo creen en esta noche? Dice la Biblia en Éxodo 14, 14 Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos ¡Él pelea por nosotros! Hasta ahí nos han hecho La voy a agarrar del pelo y la voy a pasear no sé por dónde Y te voy a arrastrar Hermanos, si la pelea nuestra No es contra el vecino No es contra la vecina No, si la pelea nuestra ya sabe usted contra quién es Ahí se está fastidiando día y noche Ese tipejo no duerme Nos está haciendo la vida imposible Ahí está molestando Y ese no espera que le abran la puerta Una rendija que le... ¡Ay! Por ahí se mete Por ahí se mete Porque ese no tiene nada de caballero Diablo, en fin, diablo No es como aquel Que servimos Apocalipsis 3, 20 He aquí, yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo ¿Cuántos le alaban? ¡A su nombre! ¡Ese es el caballero de la cruz! ¡Se llama Jesucristo! ¡El Hijo de Dios! ¡A quien le damos la honra y la gloria! ¡Qué lindo Dios! Pero de la batalla siempre escapa alguien Y Císara salió corriendo Y encontró una tienda Ahí estaba la esposa de Eberseneo Llamada Yael Y le dijo Dame agua Le dijo a ella Ven, entra a mi tienda Era 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 Terminantemente Prohibido Que un hombre Entrara a una tienda Donde estaba una mujer sola Como es prohibido Para nosotros los hombres Ahora también No me meto en esos problemas Entonces No le No le dio agua Me están obligando Gloria a Dios ¿Por qué hay hombres Que les gusta visitar A las mujeres Cuando están solas? ¡Evítese de eso! Porque le puede ir mal ¡Aleluya! ¡Manténgase ¡Aleluya! ¡En la línea! Por ahí me dijeron Suéltelo Yo lo suelto Gloria a Dios Y aquella muchacha Aquella señora Yael Le dio muerte Que era Císara Y se cumplió La profecía de Débora Es que la profecía Tiene que cumplirse Hay gente Que le averigua La vida a usted Para llegar a la iglesia Así dice Dios Así me contó El vecino eso Sea Dios glorificado Yo creo En la profecía De acuerdo a la palabra Y que venga De Dios Cuantos Alaban al Señor Yo le voy a contar Algo esta noche Estaban dos hermanas Conversando Y le dice La una a la otra Fíjate que chasco El que llevamos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Acordate Que el día Le dice Que estábamos orando Por aquella señora Que llegó embarazada Y que le dimos Palabra de profecía A la criatura Que tenía dentro Y que al final La señora le dijo No es que estoy embarazada Es que tengo un tumor Aleluya Y dijo Alguien Es falta de instrucción Si allá Algunas iglesias Trabajan con instrucción Usted y yo No Nosotros Caminamos Con el espíritu De discernimiento Cuantos Alaban Y eso viene Del espíritu Santo De Dios Es Dios Que lo da La instrucción Es natural Pero el espíritu Del discernimiento Viene de Dios Alábele Si puede Esta noche Que bueno es el Señor Y la victoria Fue de Débora Y fue de Varag Pero que Dios Se la dio Hay gente Que Dios la usa Y se van a gloria Por eso Dice Como yo No hay quien Cante Y si yo no participo No hay bendición Aleluya Y sabe Cuál es el problema Que el importante Aquí no es usted Ni soy yo El importante Aquí se llama Jesucristo A su nombre Le damos gloria Porque yo conozco Un montón de gente Así hermano Amén Conozco un montón De gente así Si yo tengo Treinta y Tres años De andar En este camino He conocido Mucha gente Gente Que se me ha Revelado Que me han querido Pegar Pero si alguien Me quiere pegar Yo me corro Yo no sé Si usted se corre Pero yo si Y le aseguro Que no me alcanza Gloria a Dios Hermano Hace poco Hace poco El año pasado A un pastor Ahí por el Ocostillo Le dijeron No vuelva A predicar Por acá Porque lo vamos A matar Y el dijo Dios no me ha De hecho nada A mí Y volvió El pastor Con la congregación Y lo mataron A él Al hermano Y a la hija Y usted cree Que Dios No le habló Dios le habló A través de la misma Persona Que lo iba a matar Sea Dios Glorificado Soldado Avisado No muere En batalla Aleluya Si a mí me dicen Que allí En lo que pasa El pavimento Están asaltando Y me vienen a decir Hermano No se muevan Hasta que amanezca Me voy Sea Dios Glorificado Aleluya Porque el sabio Ve el peligro Y se aparta Cuantos alaban Al rey de la gloria Póngase en pie Esta noche El compañero Que yo andaba Que era un pastor Siempre me andaba Me anduvo Como 10 años Me decía Es mejor ser Deseado Y no aburrido Y siempre me acuerdo De eso ¿Hay alguien Que necesite la oración En esta noche? ¿Puede pasar Al altar? Para irnos Felices Y tranquilos De haber orado Por usted De pie Por favor Hermana Porque no Van a caber Ahí De pie Mi hermano Aleluya Gloria Gloria Dios Alguien Alguien Más Va a pasar Allá Hay gente Necesitada Allá Hay gente Necesitada Allí 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 Hay gente Necesitada Hay gente Que ni frijoles Tiene en la casa Venga Para darle Frijoles Vamos a pedir Frijoles Esta noche Arroz Vamos a pedir Casa Vamos a pedir Bicicleta Vamos a pedir Moto Vamos a pedir Carro Vamos a pedir Todo Vamos a buscar Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y estas cosas O serán añadidas Aleluya Siga caminando Esta noche Vamos a orar Alabado A Dios Vamos a orar Esta noche Vamos a orar Esta noche Esta noche Estaba Simplemente Siga caminando Esta noche